Chelsea David y Enrique de Gales Foto, F. Antes de que se llevara a cabo la boda más esperada del año, muchos medios de comunicación confirmaban que dos de las exnovias más conocidas del príncipe Harry acudirían a la boda y, efectivamente, se confirmó el 19 de mayo. Crescida Bonas y Chelsea David acudieron al importante evento y sus presencias no pasaron desapercibidas, ya que el hecho de que las dos exnovias se dieran cita para la boda del hijo menor de Diana de Gales, fue totalmente sorprendente para los presentes y audiencia en general. Exnovia del príncipe Harry, Chelsea David Foto, F. Lo que significa que el ahora esposo de Meghan Markle sigue manteniendo contacto y una relación de amistad con estas dos mujeres que en algún momento fueron sus amores. Exnovia del príncipe Harry, Crescida Bonas, Foto, F. Pero quien marcó la vida sentimental de Enrique de Gales fue Chelsea David. Fueron siete largos años de relación que estuvo con la guapa Chelsea y de acuerdo con la revista Vanity Fair, el príncipe Harry y ella tuvieron una emotiva conversación días antes de la boda en la que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Una asistente revelaría al medio antes mencionado el polémico acontecimiento en donde hubo lágrimas, confesiones y confirmación de que el vínculo sentimental entre ellos dos habría llegado a su final para siempre. Príncipe Harry y Chelsea David cuando eran pareja. Foto, Foto, F. La asistente también reveló que ni Crescida ni Chelsea recibieron invitación para la fiesta posterior a la ceremonia, lo que molestó muchísimo a Chelsea y se lo hizo saber durante la conversación en donde, ahogada en llanto, le dijo que ni iría ni siquiera a la iglesia. Después de varios minutos de hablar con el príncipe, finalmente decidió que sí acudiría a la ceremonia y lo pudimos ver a través de las pantallas. Chelsea David sí fue a la ceremonia. Foto, Foto, F. Aunque, a juzgar por la cara de Chelsea, no estaba del todo feliz de que el príncipe Harry, quien fue pareja por siete largos años se casara, ¿será que ella hubiera querido estar en el lugar de Meghan Markle? Príncipe Harry llamada Chelsea David Comunicación boda asistencia Enrique de Gales Exnovia crecida bonas ceremonia Comunicación boda asistencia Enrique de Gales